No creen que montes moverás Ni que cadenas romperás Más de lo que puedes hacer En tu nombre hay poder Dicen que este es el final Que la tormenta seguirá No han visto lo que hace la fe En tu nombre hay poder Si en tu nombre hay poder Montañas moverás Cadenas romperás Creemos que, creemos que lo harás Lo que imposible es Tú lo puedes hacer Creemos que, creemos que lo harás Nuestra esperanza eterna es La muerte derrotada muer Sin ver, podemos aún creer En tu nombre hay poder Si en tu nombre hay poder Montañas moverás Cadenas romperás Cadenas romperás Creemos que, creemos que lo harás Lo que imposible es Tú lo puedes hacer Creemos que, creemos que lo harás Abres camino, en donde no lo hay En ti confiamos Dios en tu voluntad Abrés camino en donde no lo hay En ti confiamos Dios en tu voluntad Abrés camino en donde no lo hay En ti confiamos Dios en tu voluntad En tu voluntad Con tangas moverás, cadenas romperás Creemos que Creemos que no harás lo que imposible es No puedes hacer Creemos que Creemos que lo harás Creemos que lo harás Lo dijiste, yo lo creo Lo dijiste, hecho está Lo dijiste, yo lo creo Lo dijiste, hecho está Lo dijiste, yo lo creo Lo dijiste, hecho está Lo dijiste, yo lo creo Lo dijiste, yo lo creo Lo dijiste, hecho está Lo dijiste, hecho está lo tal Montañas moverás, cadenas romperás Creemos que, creemos que lo harás Lo que imposible es, tú lo puedes hacer Creemos que, creemos que lo harás Creemos que, creemos que lo harás